Grabando, Virginia pintando Grabando, Virginia pintando Grabando, Virginia pintando Vamos todavía, Virginia Esa es mi chica Ah, con esa espátula, eso es lo que me gusta Sí, señor Pinte con pintura, no ve que se le acabó ¿Alguien else? ¿Alguien? 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 Dele, opacidad, dele Roger, sos tan negro que ni se te vea Es un negro total Un negro absoluto El pie de mi yerno Exquisito escultor de madera Cerámica Y mármol de Carrara Excelente Me golpeaste Fabulosa Hola Está empezando Después le va a poner el espumarajo Correspondiente Esta es una grabación En un espejo En un espejo Virginia detrás Yo delante Acordándome De todos los cuadros Que ella hace en invierno Pocas veces en verano Se recluye en el atelier Por eso ahora no estamos allí Y digo allí porque digo neutro Porque todo esto puede ir A la CNN en español Y no aceptan videos Hablados en porteño Che que ayer He hecho un video No pronunciar ninguna S Una vez lo hice Y me regalaron una bolsa de S Patapúfete Este es mi perro negro Comiendo un hueso Si me acerco más Me muerde Vemos la ventana Calle Muñiz El sagrado corazón Milagroso Milagroso Parece la Yoconda La Mona Lisa El Cristo Hecho por Virginia Maravilloso también Enigmático Una de las muchas facetas De Virginia Enigmático Si señor Autorretrato cuando era chiquilina Muy bueno Especial Me encanta este cuadro El viejo y el mar El viejo y el mar El mar está en la otra pieza El viejo está acá colgado Después juntamos Después juntamos Y es el viejo y el mar Una vez fui a comprar Un libro Le digo Tiene algo de Hemingway Si tengo el viejo y el mar Si tengo el viejo y el mar Si tengo el viejo y el mar Bueno denme el mar Le dije yo Che Patapúfete Va tomando color Esas olas mojan Salpican Salpican las Las olas Y el viento Salpican 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 Salpican